Habíamos visto las ondas electromagnéticas en conductores, habíamos deducido las correspondientes ecuaciones de onda para este caso y también las soluciones para campo eléctrico y campo magnético que al graficarlo quedaba de esta forma. Supongamos ahora que ponemos alguna carga libre en un pedazo de vidrio y lo que queremos saber es cuánto tarda a la carga para irse a la superficie. Esto era porque una de las consecuencias de las soluciones que obtuvimos para los conductores era que justamente la carga se tenía que ir hacia la superficie. Eso lo vimos cuando llegamos a esta ecuación, ρf de t es igual a e a la menos sigma sobre epsilon t, ρf en cero, o sea que esto decrecía exponencialmente con el tiempo. Vamos a llevarnos esta ecuación, ρf de t igual a e a la menos sigma sobre epsilon t, ρf en cero. También habíamos definido el tiempo característico que era epsilon sobre sigma, que era el tiempo en el cual esto bajaba por un factor 1 sobre e. O sea, en t igual a cero esto vale 1, pero cuando estamos en epsilon sobre sigma ya esto es 1 sobre e. O sea, baja bastante. Esa cantidad es la que vamos a tomar para decir que la carga que teníamos al principio, ρf de cero, ya se disipó. Ahora, vamos a necesitar también que el índice de refracción del vidrio es aproximadamente 1.5. Ahora, el tiempo característico es epsilon sobre sigma, pero epsilon, esto es igual a epsilon cero por epsilon r, donde epsilon r, recordemos, era la constante dieléctrica, definida justamente epsilon sobre epsilon cero. Ahora, el índice de refracción era epsilon mu, epsilon cero, mu cero. Lo vimos en ondas electromagnéticas en medios lineales, pero si mu era parecido a mu cero, entonces el índice de refracción lo podríamos escribir como raíz de epsilon r. O lo que es lo mismo, epsilon r es aproximadamente igual a n al cuadrado. Eso significa que, si el índice de refracción es 1.5, entonces epsilon r va a ser igual a 2.25, que es 1.5 al cuadrado. Bueno, si multiplicamos ahora 2.25 por epsilon cero, que es 8.85 por 10 a la menos 12, esto nos va a dar 2 por 10 a la menos 11, esto es en Coulomb cuadrado, Newton, metro cuadrado. El sigma para el vidrio es 10 a la menos 12 ohmios metro a la menos 1. Con esto entonces tenemos el tau. Es el epsilon, 2 por 10 a la menos 11, sobre 10 a la menos 12. Si subimos el 10 a la arriba, a la 12, con el menos 11, acá nos va a quedar un 20. Esto es 20 segundos. Entonces 20 segundos sería lo que tardaría en irse la carga hacia la superficie en un vidrio, aunque hay que decir que esto depende mucho del tipo de vidrio. Hay algunos que podría cambiar en un factor 100, dependiendo justamente del tipo de vidrio. Pero en promedio podemos decir que va a tardar 20 segundos en llevar la carga hacia la superficie.